¿Quién encontraría mi verdadero antiguo? ¿Quién sabe quién se está viendo preguntándote? ¿Quién sabe quién encontraría mi verdadero antiguo? ¿Quién no esperas? ¿Hay algo de mascotas? ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos grandes! ¡Sí! ¡Actuaste muy bien, bardo! ¡Lo creí todo! ¡Fue muy conmóvelor! ¡Lo hiciste bien, papá! ¡Gran técnica y profesionalismo! ¡Y tú! ¡Te mereces una ruta, cabrón! ¡Nos adoptarán en cualquier segundo! ¡Debemos no estudiar en grande! ¡Tendremos todo lo que siempre hemos querido! ¡Prepárense, hermanito! ¡No lo debemos esperar! ¡Tendremos todo lo que más! ¡Tendremos el podcast de la Corona, Club Hill y Medencaornú. ¡Tendremos una ruta, cabrón! ¡적인 trato, cabrón! ¡Ó, curta, cabrón! ¡Tendremos el chat nos McDonald's, Susan & Ahmed. ¡Asμαciones, siSons, siSons, siSons! ¡Ay, podemos ver el chat! No sé cuál es alguien, creo que es una postatura. No estoy seguro, la gente no puede ver lo grande que es algo que lo tenga en frente. ¿Qué sabes? ¿Tiene dos animales de comercial de anoche, los que lucían grandiosos? Están buscando a él de la casa. ¿No crees que eran muy chistosos? Era de macho. ¿Era se parece con éxito? No quiero, ¿tiene más de uno? ¡Quiero uno! ¡Déjame! ¡Déjame que tiene uno! ¡Por favor! Estaremos bien, hermano. Quizás esto es malo, pero estaremos juntos. Algún día te encontraré, mamá de mis sueños. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Todo igual! ¡Ah! ¡Pero si eres tú! ¿En verdad es con ellos, no? ¡Estaba seguro de que alguien se había comprado! ¡Es verdad! Yo creo que te dejaste con ellos. ¡Todo igual! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!